Jay, y respecto al hecho de que esta situación ha sido difícil, ¿sabes qué? Yo te lo he querido decir por mucho tiempo. ¿Sabes qué? Cuando estuviste con Linaje yo no tuve muy concepto de ti, pero has trabajado hordamente para probar quién eres. Diste paso al frente como un líder aquí. Bueno, está bien. Aprecio eso, hombre. Y respeto que salgas ahí y me lo digas. No había terminado lo que estaba pensando. Yo también quería hablar contigo de eso hasta que vi lo que vi la semana pasada. ¿Qué hiciste? Literalmente, ese hombre ha hecho todo lo opuesto. Es la mano derecha del Linaje. Viene aquí instantáneamente. Espera, perdón. Espera que todo el mundo confíe en él. Y tú le diste la confianza a él. Yo no creo que entendemos ese asunto de la misma manera. Yo no me quiero meter en el mismo de lo que está pasando contigo, Issa. Pero algo que él dijo que quizás sea cierto es que tú tienes que ponerlo en linaje detrás. Mira, hombre, créeme. Nadie lo sabe mejor que yo. Es difícil poner al linaje detrás. Jay está haciendo todo lo que puedo para hacer que todo el mundo le crea. Ha hecho todo lo posible. Y en este momento tú eres el único que no compra lo que dice. Oye, mira, yo no sé qué decirte, te lo estoy diciendo de una persona a otra. Ponga el linaje detrás. Esto va a ser difícil. Lo entiendo. Yo lo comprendo. Nos parecemos. Sí, sí, sí. Nos parecemos. Sí, parece que la gente puede parecerse rápidamente a Drew McIntyre por aquí. Sin ofensas. Y sin irrespetos. Tú jamás serás material para el campeonato mundial. Y creo que esa presión te destroza. Y la forma que tú lo estás haciendo, vas a Adam Pearce, para que cambie la percepción de todo el mundo. Tú sabes qué. Debo decirte, con todas estas victorias que has tenido nunca serás campeón mundial. Si hay alguna duda en tu mente de lo que yo pueda hacer, puedes averiguarlo por ti mismo en el centro de ese cuadrilátero, en mano a mano, la próxima semana. Yo nunca retrocedo a un reto, ni a una pelea. Te veo en la próxima semana.